Gracias, son las 9 de la mañana con 31 minutos 15 segundos en la capital blanca de América. Con auspicio de AMB Electrónica Bolivia. Estamos en vivo y directo desde el Tribunal Departamental de Justicia de Chujizaca, aquí donde se encuentra el órgano judicial de Bolivia. Ha llegado personas de la ciudad de La Paz convocados. Estamos presentes para luchar por darla. Ahí está. Ni una menos, ni una más justicia para darla. No más homicidio, justicia para darla, no más homicidio. 30 años de cárcel para Marcelo Romero sin derecho a un grito. ¡Fue feminicidio! ¡Fue feminicidio! ¡No fue suicidio! ¡Fue feminicidio! ¡No fue suicidio! Ahí están los estribillos. ¡Fue feminicidio! Ellos piden justicia para darla. No fue suicidio, fue un feminicidio. Vamos a acercarnos a hablar con algunas agitadas. ¡La falta de sentencia! ¡Ecubre la violencia! ¡La falta de sentencia! ¡Ecubre la violencia! Bueno, en realidad, muchas gracias por la presencia que nos dan los periodistas. Realmente, como mujeres representantes de Las Juanas, nos hacemos eco ante los familiares de este hecho tan doloroso para las mujeres. Pedimos justicia para darla, que el asesino pues pague su sentencia. Pedimos 30 años de cárcel como representantes de Las Juanas. Gracias. 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 Sí, estamos pidiendo que se haga justicia por ella, porque no ha sido... Ella no es suicidada, sino ha sido feminicidio. Entonces, estamos aquí apoyando a la familia de darla. ¡No ser diferente! Así, ellos están apostados en el Tribunal de Justicia Departamental de Chujisaca, con una serie de pancartas que la justicia no mira a las personas, sino mira a los hechos. Justicia para Carla. Verla es el tema que estamos llevando ahorita. Vamos a tratar de hablar de más informaciones, con quienes están justamente en los momentos por acá, para que puedan informarnos más del tema. Vamos a hablar con la responsable del centro, Juana Azul de Padilla, también está presente junto a nosotros. ¿Cómo están los días todos aquí? Buenos días, estamos acá en un plantón pidiendo justicia para darla y que le den la sentencia máxima a su feminicida, Marcelo Romero. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Nosotros estamos apoyando a la familia y esperamos que las autoridades puedan tener una sentencia justa para este hombre. ¿Cómo? La pariente está allá. Es Melania. No, Abigail es su prima. ¡Andrés! 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 Muy buenos días, sí, yo soy prima de Darla. Estamos aquí haciendo un plantón para pedir justicia y pedir los 30 años de cárcel sin derecho a indulto. ¿Cuál es la última respuesta en la paz que se estimuló? Estamos con apoyo desde la paz, los derechos de humanidades y de justicia, estamos con apoyo de las Juanas, están aquí dándonos fuerza para seguir adelante y seguir pidiendo justicia. ¿Derechos humanos, el Estado de Permanente, también está apoyando a eso? Sí, estaban aquí, acaban de entrar a la audiencia, en estos momentos se está llevando a cabo la sentencia definitiva. Más que todo, tal vez en la tarde o el día de mañana se haga. ¿Y a quién está yendo a la encomicina ahorita? Están en el juzgado número 2, ahorita en estos momentos, en el cual se está llevando a cabo. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a ingresar a este tribunal de justicia, vamos a ingresar en vivo y directo hasta las oficinas, porque estamos en vivo, señora. Gracias. Estamos en vivo a través de la red nacional de plano secuencia 5.0 Santa Cruz, estamos en la red chujisaqueña, a través de la red informativa estamos ingresando justamente hasta el tribunal, vamos a irnos hasta el tribunal de familia 2, donde se está llevando a cabo este caso, que prácticamente se ha vuelto nacional, porque es un caso, como decían, de suicidio, es un caso de feminicidio, que el acusado justamente hizo declaraciones desde la cárcel, pero no así en forma presidencial. Vamos a ver, vamos a apresurarnos. Con la vida cautela vamos a hacer el ingreso justamente hasta este sector donde es el segundo o tercer piso, justamente, donde están las oficinas de la fiscalía. Vamos a ir directamente a este don Freddy Jiménez también, presente. Vamos a irnos por las gradas, porque el ascensor es más lento que la tortuga de Pazancaya. Así caminamos nosotros rápidamente, mostramos en vivo y directo lo que está significando este trabajo que nos han invitado, efectivamente, en el desarrollo del mismo en nuestra ciudad. Y ahora estamos en vivo desde el Tribunal, Departamental de Justicia, con el caso Darna, haciendo el seguimiento respectivo de todo este proceso, que no es de hoy, es de muchos, mucho tiempo atrás. Pero, vamos a ver cómo nos va, si vamos a poder ingresar a la sala justamente, donde está llevando a cabo. Vamos a irnos una plantita más arriba. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Ahí está, justamente, aquí está. Juego de la Familia 2, perfecto, vamos a irnos por aquí entonces. Y ahora estamos en vivo desde el Tribunal Departamental de Justicia. Estamos en vivo desde el Tribunal Departamental de Justicia. Vamos a irnos a ver. Nos parece que es al otro lado, la sala de audiencia. Sí, es al otro lado más acá. Creo que nos hemos ido a otro rumbo. Vamos a irnos directamente para ver qué es lo que está pasando en la sala de audiencia número 2. Vamos a irnos a buscar la sala de audiencia número 2. Es importante conocer qué determina justamente él o la juez encarregada de este caso, que es el número 2 acá. Bueno, vamos a irnos a buscarla. Aquí estamos también. Creo que sí. Vamos a ver por acá. Ahora, aquí tendría que estar. Buenos días Estamos en vivo desde Sucre, Bolivia ¿Dónde es el juzgado de familia? El juzgado número 2 Ha empezado de audiencias ¿Fondo? ¿Izquierda o derecha es? ¿Ya? ¿Por esta planta necesitan dos salones de audiencias? ¿Esta es el mismo de dos? Sí Y ahora sí, es muy amable Entonces, vamos a volver ahí Nos habíamos equivocado entonces Perfecto Estamos en completo silencio Hay que no nos llamen la atención ¿No? Este es un millón de audiencias En el grupo de audiencias Por tu parte En el grupo de audiencias Ya la acción Hemos encontrado en el grupo En el grupo de audiencias En el grupo de audiencias Gracias. 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 Gracias.